¡Muy bien! Muy buenas tardes, si nos estáis viendo por internet, por facebook, por youtube, si hay alguna interrupción no es culpa nuestra, es un tema de telefónica que anda con esto del 5G y tal, en fin, como digo, buenas tardes. Buenas noches y nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros en este que es vuestro programa, Así Somos. Hoy toca hablar de telecomunicaciones. Para hablar de telecomunicaciones pues nos hemos traído a la persona que más sabe de esto aquí en Marbella, con toda seguridad. Pedro Córdoba. Pedro, buenas tardes. Muy buenas. Pedro es ingeniero técnico de telecomunicaciones, además es vicedecano del Colegio de Telecomunicaciones de Andalucía. Pedro, vas a tomar un café, vas y te dicen, eh Paco, que te veo en la tele, pero ahora tenemos que cambiar, que ahora no sé qué, volvemos, ya nos vemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que volver a resintonizar las televisiones, a volver a poner qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa? Vale. Es fácil, no es complicado. Perdona, Pedro, no es complicado para ti. Yo te garantizo que hay muchas personas, muchos vecinos, muchas vecinas, hay algunas personas mayores que tienen que andar, voy a llamar a mi nieto o no sé cuánto, a ver si me pone la tele bien. Eso es normal. Eso no es la resintonización, eso es la memorización de los canales, que a todos nos cuesta trabajo, dependiendo del televisor, poner en orden los canales, en el 1, la 1, en el 2, la 2. Y que se vea la tele. Y que se vea. Bueno, ¿por qué tenemos que volver a resintonizar las televisiones? Vamos a ver. Llevamos un tiempo que las telecomunicaciones evolucionan a velocidad de vértigo. Cada 10 años cambiamos de generación. Hemos pasado del 2G al 3G, del 3G al 4G, y ahora vamos a pasar del 4G al 5G. Cuando pasamos del 3G al 4G, eliminamos una serie de canales que están en las televisores, y precisamente porque esas frecuencias que se usan para la difusión de canales en las ciudades, tienen muy buena penetración. Es muy fácil para que se difunda la señal y llegue a todas partes. Hicimos un primer dividendo para pasar del 3G al 4G. Y ahora pasamos del 4G al 5G, y nos hacen falta más frecuencias. ¿Por qué? Porque lo que nos viene es una auténtica revolución, que se nos va a meter la señal hasta en la sopa, vamos a tener señal en el interior, exterior de vivienda, y vamos a pasar de tener 40.000 estaciones en España en 4G a 240.000. Quiere decir que va a haber 6 estaciones por cada una de las que teníamos hasta ahora. Eso quiere decir que las estaciones van a ser de menor potencia, pero van a estar más juntas. Se van a ir agrupando y a lo mejor en un tramo de 300-400 metros tenemos un par de estaciones. Antes hay una estación cada 600-700 metros. O incluso en carreteras interurbanas, a lo mejor hay una estación cada 4 kilómetros trabajando con más potencia. Ahora no. Ahora vamos a tener muchas más estaciones trabajando con menos potencia. Y se van a implantar masivamente en los centros de las ciudades. ¿Qué ocurre? Que para que eso funcione necesitamos frecuencias que entren por todas partes, que reboten, que entren en los garajes, que entren en las viviendas, que nos cubran en un garaje, en un centro comercial, y para eso tenemos que abandonar las frecuencias idóneas, que son las de televisión, y las usamos para el 5G. ¿Qué nos ha pasado? Que teníamos un determinado número de canales, que concretamente eran del 21 al 69, con el 4G, con la llegada del 4G, perdimos desde el 60 al 69, perdíamos 10 canales. La banda de televisión se reduce en 10 canales y los demás se recolocan en el canal del 21 al 50. Y ahora vamos a quedarnos del 21 al 48. Perdemos 12 canales para que el 5G se implante en las ciudades y en toda España. Ese periodo de implantación empezó, hará un mes y medio, dos meses, en distintas fases, y finalizará en junio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegue el 30 de junio, que creo que es la fecha, veintitantos 30 de junio, ya sí podemos decir que estamos preparados para implantar el 5G. O sea, todas las estaciones base de telefonía móvil van a empezar a pasarse a 5G. No es que vayan a pasarse, sino que aparte de la tecnología 4G, van a tener la tecnología 5G. Entonces, sí vamos a tener esa invasión de señal para sensorizar las ciudades, para conectar todo tipo de dispositivos, mobiliario urbano, en fin, evolucionar. Lo que se tiene una evolución bastante importante en lo que es la comunicación y los teléfonos móviles. Claro, hoy día los teléfonos no tienen cobertura ni los teléfonos están en esas bandas de trabajo. Y también ocurre que, como esas bandas se están usando para televisión, si empezaran a trabajar en 5G, en las bandas de esos canales que estamos usando ahora mismo, se nos meterían por la señal de televisión, puesto que tenemos algunas comunidades que tienen amplificadores en esas frecuencias. Quiere decir que cuando hay una señal, la amplifican y te la meten en la antena. Con lo cual, dejarías de ver la tele y tendrías problemas. Entonces, como ese es el problema, lo que tenemos que hacer es abandonar ese sector de canales, ese sector de frecuencias y dejarla libre, liberalización. ¿Qué hacemos? Pues como cada vez nos van quedando menos canales y la oferta de contenido es amplia por parte del ministerio, lo que tienen que hacer es hacer un puzzle, recolocar con las frecuencias disponibles y coordinarse con, en nuestro caso, como siempre nos toca la más fea, tenemos Argelia, Marruecos, Gibraltar y por el otro lado tenemos un repetidor que está en San Roque, que está cerca, que nos llega aquí, otro repetidor en Granada, en Lujar, que también nos llega aquí, y nos vemos dentro de un fuego cruzado en el cual hay que encajar para que los canales no se repitan y no haya una mala coordinación de frecuencia y tengamos problemas a la hora de recepcionar la señal. ¿Qué nos pasa? Pues que ese trabajo, esa tarea, las estadísticas decían que a final de año se habían regularizado, se habían adaptado nada más que un 15% de las instalaciones de la provincia de Málaga, la gente no se ha puesto las pilas y como antes de ayer se ha procedido a hacer ese cambio de canales, pues a día de hoy hay muchísimas instalaciones que no se han adaptado, que la gente el jueves se ha quedado con la pantalla en negro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una resintonización. Entonces hay dos, yo diría que hay dos escenarios posibles. El primero que es el más simple. Las personas que viven en una casa unifamiliar con una única antena, nada más que tienen que coger el televisor, sumando y decir búsqueda de canales. Le entrarán los canales nuevos y se borrarán los canales antiguos. Todos aquellos que tengan una centralita, un equipo para una casa, lo más simple es resintonizar, buscar canales y después el 1 con el 1, el 2 con el 2 o donde te dé la gana, cada uno a su sitio. Aquellas instalaciones comunitarias con antena colectiva, que tienen distintas configuraciones en función del volumen de vivienda, esa comunidad de propietarios, su administrador o el presidente, se tienen que poner en contacto con un instalador homologado de telecomunicaciones. ¿Para qué? Para que vea cuál es la solución, que será la misma que tuvo que hacer cuando llegó el 4G, pues la misma instalación, lo que pasa es que tienen que cambiar algunos canales de frecuencia, cambiar módulos y son módulos o reprogramar si era una centralita programable. ¿Qué gasto tiene eso? No tiene un gasto alto, puede costar entre 500, 600, 700 euros, además tiene una gran parte de subvención, entonces esas subvenciones después hablaremos cómo hay que hacerlas para que a la comunidad no le tenga un coste considerable. Entonces tenemos que llegar al 5G, que aparta los canales de televisión, los comprime y lo único que hay que hacer es resintonizar. Una vez que ya ha pasado la fecha de antes de ayer, cuando todo ha empezado a funcionar, lo único que hay que hacer es buscar, dar al botón, resintonizar, una vez que tu comunidad se haya adaptado a los canales nuevos, eso hay que saberlo, porque si no lo va a tener que hacer dos veces, resintonizar y una vez que resintonice, pues ya lo que todo el mundo hace es recolocar los canales en las presintonías, en memoria de la tele. Sí, pero Pedro, ¿significará esto que cuando se quiera contratar o se quiera montar esto, hacerlo del 5G, tienen que hacer telefónica, quien corresponda, tiene que hacer una inversión, eso les cuesta a ellos, ¿y esa inversión la hacen ellos o eso va a repercutir en el bolsillo de los vecinos? Vamos a ver, todo el mundo que hace una inversión, una inversión es algo que se pone a tener y después se recupera. O sea que al final lo terminan pagando. Nosotros cuando compramos los teléfonos, cuando pagamos nuestra cuota de telefonía móvil o de conexión a internet, eso lo acabamos pagando todos. Ya, lo que pasa, la diferencia es que igual habría gente que dirá, no, yo prefiero quedarme con lo que tenía de 4G, no quiero tener más gasto. No, porque es que vienen... Obligatoriamente tienen que gastar. Claro, claro, hay una norma europea, esto no viene marcado por el gobierno de España, viene marcado por el gobierno de Europa. O sea, la comunidad europea marca unas fechas y unas plazos en las cuales el 30 de junio tenemos que estar totalmente abandonando la banda de canales para que ahí se implante la 5G. Todos los operadores de 5G, que están en la calle, que todos conocemos, ya habrán empezado a desplegarse esos equipos y el día que corresponda le darán un botoncito y tendremos cobertura real, que hasta ahora nos vendían como cobertura 5G, que era incierto. A partir de ahora sí tendremos cobertura 5G. Yo, Pedro, a ver, tengo mis dudas. Yo te planteo dudas, que seguro que habrá muchos vecinos, o hay mucha gente que nos esté viendo, pero hace igual que con los megas. No, pues yo he contratado 300 megas con Telefónica y yo he contratado y pago por 100 megas, pero luego tú estás en tu casa y lo que te llegan son 3 o 4 o 5 megas, no te llegan más. Con el tema de televisión, no hace mucho, no hace mucho, bueno, hace algún año ya hubo que cambiar, se tuvieron que comprar algunos aparatitos, es verdad que hubo algún tipo también de subvención, porque en aquel caso, bueno, pues hay muchas personas mayores que viven en viviendas en el casco antiguo, viviendas comunes y familiares, y bueno, pues era un gasto y se ayudó. Ahora volvemos a tener otro tipo de gasto, con otro aparatito que habrá que poner en las comunidades, porque ahora llega el 5G. ¿Esto hasta cuándo? Si ahora la mayoría, o hay muchísima gente que lo que quiere es sentarse, ver la tele, habrá seguro que otras que quieran mucho más, pero hay algunas que lo que quiere es sentarse, ver la tele, sencillo, y ya está. Bueno, ahí hay mucho que hablar. Se prevé, Pedro, ¿se prevén más cambios o ya quizá con esto tenemos para unos cuantos años? Quizá si hablamos de cambios en la reasignación de canales de frecuencia, yo creo que no, pero lo que sí va a cambiar es el sistema de ver la televisión en las casas. Ya la televisión, como la vemos hoy día, cada vez está desapareciendo. Los canales de televisión han bajado en audiencia porque todo el mundo ve televisión a la carta, la televisión bajo demanda, se descarga una película y la ve, se conecta a un Netflix o a un HBO y ve una película, pero bueno, siguen estando esos canales que son gratuitos, que todo el mundo sigue y todo el mundo ve. Eso es obligatorio que siga estando, eso nunca va a desaparecer, pero los usos diarios, las nuevas generaciones que llegan, casi que no se sientan a ver las noticias a las tres, como hacemos nosotros. Ven la noticia cuando quieren, o la ven en el móvil, o en la parada del autobús mientras van y vienen, la forma de ver la televisión ha cambiado y va a cambiar mucho más. Claro, es que ahora, por ejemplo, llega un partido de fútbol, de la Copa del Rey, te dice, bueno, voy a ver la tele, que hay un partido de fútbol, y te dice, pues no veo el partido de fútbol. No, pero es por telefónica esto, por el plurio, no, no es. ¿Por dónde? No, pues por otra cosa que hay, o las carreras de moto. Correcto. Hay plataformas que pagan los derechos y en vez de usar, como no tiene medios, como operador de radiofrecuencia, ellos han pagado un dinero por quedarse con esos derechos, ellos tienen que recuperar esa inversión. ¿Cómo la hacen? Pues a través de Internet. Tienen una captación, hacen una división por Internet, como ellos no llegan, no tienen medios de irse a un repetidor o a una central por satélite, mandar la señal a Torre España, y de Torre España difundir, porque eso cuesta un dinero, ellos son operadores de Internet, y al estar en Internet, pues tú tienes tu teléfono, te conectas a su página web, te suscribes, pagas, y tienes los contenidos en tu móvil. Y del móvil lo ves en la tele, o te conectas a la tele, que la tele también se conecte a Internet. Primero tienes que tener una tele que tenga Internet. Eso ya el 80% de las televisiones lo tienen ya. Bueno, de las nuevas, ¿no? Nuevas de hace ya 10 años, empiezan a tener Internet, tener conectividad, que es otra cosa importante, tener conectividad con fibra óptica, que permite que caudales más rápidos tengan continuidad a las imágenes y verlas con calidad. En fin, la televisión en casa, el uso doméstico del servicio de televisión, ha cambiado, pero va a cambiar mucho más. Y a nivel de municipio, Pedro, Marbella, ¿cómo está? A nivel de telecomunicación... Aunque los operadores se niegan a dar datos de sus posibles debilidades, porque no sé por qué se niegan a decir qué cobertura y qué servicios prestan, el centro de Marbella está cubierto prácticamente en un 80% con fibra óptica. Y las urbanizaciones, en torno a un 50 o un 60%, también tienen fibra óptica. Hay un par de operadores locales que han hecho un esfuerzo económico importante para llegar a urbanizaciones. Implica hacer 8 kilómetros de fibra para enganchar a 4 personas. Hay que hacer una inversión que después se recupera. Aquí nadie hace nada gratis. Todo es recuperable. Entonces, Marbella tiene una dispersión muy grande. La población no está concentrada solo en el casco, en el centro urbano, sino que está en urbanizaciones. Y esa dispersión va en contra de los operadores. Estos operadores locales están llegando a donde Telefónica se negó a llegar. ¿Por qué? Pues porque no le interesa. Echa el número y no le interesa. Los operadores locales que están aquí, que hay dos, muy importantes y bastante consolidados, ya no solamente aquí, sino que han crecido y están por toda España ya, con Levante, Murcia, toda Andalucía. Van creciendo porque, bueno, hay dinero detrás, merece la pena y recuperan, entonces. Hace, creo que fue el año pasado, o hace dos años, estuviste también aquí en el programa. Y una de las cosas que hablamos es que Marbella no estaba bien a nivel de telecomunicaciones. Pues no había, aquí venían grandes empresarios que tenían casa en Marbella y desde Marbella con sus teléfonos pues no podían trabajar, no podían, porque no había capacidad, porque no había... ¿Ha cambiado en estos dos años? Sí, radicalmente. Radicalmente. Hay operadores que han invertido mucho dinero en desplegar fibra óptica en el centro urbano. Las oficinas todas tienen ya fibra. El centro urbano de Marbella, el polígono tiene fibra. Todas las viviendas que están, o todos los pisos, o todos los despachos destinados a oficinas, en el centro de Marbella disponen de fibra óptica. O sea, hay un edificio al lado del edificio de Alfil que está lleno de noruegos y están con un cañón de fibra óptica trabajando continuamente en tiempo real y mandando un flujo de información impresionante y siempre con fibra óptica. Fueron de los primeros que tuvieron fibra óptica. Luego eso ya ha cambiado. Hoy los grandes empresarios que vengan un mes. Hoy no es una excusa. Hoy no es una excusa decir que no hay buena honestividad en Marbella, ni en el centro, ni en el extrarradio. Es más, si tú tienes un sitio en concreto donde no tienes, llamas a un operador y normalmente, a menos que tenga una casa en mitad del campo a 10 kilómetros en la punta de Juanano, que a lo mejor eso no es rentable para nadie, pero se puede llegar por onda. O sea, que hoy día la conectividad prácticamente en Marbella está bastante garantizada. Es más, yo creo que es mucho mejor que en las ciudades cercanas. Sí, luego... Marbella fue pionera. Telefónica empezó a invertir aquí, Vodafone también, Abatel, que es la otra que también ha puesto, Olivenet también. O sea, que hay cuatro operadores que han apostado por Marbella para desplegar fibra. No, pero tú recuerdas haberme dicho, haber hablado... Claro, estaba en ese impas. Oye, si vienen presidentes de grandes empresas que sacan su tablet porque no pueden estar 20 días o 15 días sin estar... Y no pueden trabajar. Se tienen que ir porque no podían trabajar desde sus casas. No, no, eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Y más ahora, todo el despliegue de 4G se ha hecho en previsión del 5G, con lo cual yo creo que para este verano vamos a tener un 5G... Bueno, aceptable, bastante aceptable. Todas las estaciones se reconvertirán, habrá que implantar nuevas estaciones y habrá que esperar que la gente tenga sus terminales en 5G, claro. Porque si no hay 5G... No, no, no. Luego eso también implica que tienes que cambiar de móvil. Obviamente, como todo. Tú quieres un televisor... Tienes un televisor que vea en la televisión HD, pero viene el 4K. Las Olimpiadas vienen en 4K. Pues si tú tienes un televisor en HD, pues no verás el 4K. Lo que pasa es que tú tienes tu móvil y no hace falta que lo cambies para poder seguir hablando. En este caso, la televisión sí tienes que acondicionarla. Si quieres disfrutar de esas prestaciones, tienes que cambiar el terminal. O sea, no tienes más remedio que adaptarte a eso. Pedro, hemos hablado de que en Marbella está mucho mejor a nivel de telecomunicaciones, como tú dices, ya vamos a tener 5G, ya los empresarios no se pueden quejar de que aquí, desde aquí no se puede trabajar. Pero uno de los temas que hablamos también, creo que fue el año pasado, hace año y medio, cuando estuviste aquí, es que había zonas de Marbella en las que había sombra. Había sombra, quiere decir que no se veía... Sí, la televisión. ...la televisión, o algunos canales. Por ejemplo, esta, M95 Televisión, había zonas de Marbella en las que no se veía y su palabra técnica es por sombra. Por zona de sombra, efectivamente. ¿Eso mejora? Eso no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, pero yo creo que está en buen camino de solucionarse. Con el cambio de frecuencia, ahora sí hay una... O sea, a la hora de hacer estas reprogramaciones, estas recanalizaciones de frecuencias, no tenemos canales coincidentes cercanos. Es decir, ya no se me monta encima un canal de San Roque, ni se me monta encima un canal de Almería. Ni de Granada. Entonces, la difusión de la señal es mejor y no tendremos problemas de... O sea, mejoraremos las condiciones de recepción de señal cuando se ponga en marcha este dicho mundo dividendo digital. ¿Y no tendremos los problemas de Argelia, Marruecos, y eso que se nos meten aquí? es que el problema de Argelia y Marruecos, bueno, eso no es un problema, eso es una ventaja. Parece ser que, claro, porque ya se han coordinado las frecuencias de nuestros canales para que no coincidan con ellos. Entonces, cuando llega el verano y la propagación es muy buena, pues señales que no tenían que llegar aquí, llegan por la propagación por encima del mar. Entonces, antes teníamos un canal en San Roque y el mismo canal aquí. Entonces, en el momento de un canal se monta encima del otro, no se ve nada. Antes teníamos San Roque y Mijas, ¿no? San Roque y Mijas. Y bueno, y Marbella, que tenemos nuestro propio centro de emisión. Y hemos montado un centro de emisión en Marbella para la zona de sombra de La Campana, Nueva Andalucía, San Pedro de Alcántara, la Norte. O sea, que Marbella está prácticamente cubierta. Que sigue habiendo algunas zonas de sombra. A mí me gustaría, bueno, a partir de ahora que ya ha empezado esto a funcionar, pues detectar a ver si existe alguna más y si fuese necesario buscar una solución particular para esas zonas pequeñas de sombra. Oye, yo recuerdo que en el momento vecinal al que tú también perteneciste y luchaste estos temas, además, en algunos casos se hicieron recogidas de firmas y se hicieron... Yo recuerdo que existe una solución para una zona de Marbella y era que donde está el Hotel Don Miguel, arriba en la terraza del Hotel Don Miguel, que impedía la señal, se pusiera algún tipo de receptor, de antena, de algo, para que aliviaran... Tanto de televisión como de telefonía, es decir, al pie de toda la zona de Sar Blanca que está por debajo de la cota del Hotel Don Miguel, está en zona de sombra con respecto al centro emisor de Alto de Marbella y también con respecto a las estaciones de telefonía móvil. Entiendo que ahora cuando el hotel eche a andar, si quieren tener cobertura, montarán algún tipo de dispositivo ellos mismos y habrá que solicitar para mejorar las condiciones de televisión, que habrá que ver cómo se ha quedado con esta redistribución de canales y si no solicitar la posibilidad de montar un centro, un repetidor, un gas filler que se llama, para repetir los canales y concentrarlo en la zona de ahí abajo. Pedro, hay entre el ayuntamiento responsable de Marbella. No llega a ser responsable, los responsables son los operadores pero los operadores miran para otro lado. No, pero yo quería decir responsable de Marbella, el ayuntamiento de Marbella y vosotros, tú como responsable del tema de telecomunicaciones, ¿hay reuniones, hay algún tipo de...? Nosotros como... ¿Os piden informes? En bastantes casos coordinamos reuniones porque hay alguna duda en un tema o cómo hacemos esto, ya no solamente a título personal, sino a título del Colegio de Ingenieros de Andalucía, con los Ingenieros Técnicos de Técnicos de Andalucía, se nos pide asesoramiento, se nos pide ayuda, organizamos eventos, incluso, bueno, pues tenemos bastante buena relación en asesoramiento con esta corporación, con la anterior y con todo. Como, por ejemplo, para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Claro, claro. Me imagino que a vosotros le digas, oye, en esta zona que no se ve la tele, si pudieras conseguir poner esto aquí en el Hotel Don Miguel, que próximamente está ya dando, las obras están a marcha forzada y parece que para el verano que viene, parece que para este verano que viene ya lo vamos a tener andando. Esperemos, esperemos que hasta muchos años ahí parados y que se solucione también esa parcelita que hay frente, que hay ahí una estructura parada, que además aquello está, en fin, a ver si eso lo solucionan también. Me refiero que con esa coordinación se solucionarían muchas veces los problemas de esas parcelas. De hecho existe, es decir, hay bastante, además la llevo yo personalmente, cuando surge cualquier problema con cualquier tema en materia de telecomunicaciones, siempre nos consultan, oye, ¿esto por dónde lo podemos hacer? Oye, pues busca aquí, 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 y lo orientamos, tenemos un convenio de colaboración firmado hace ya no sé cuánto tiempo, que no hemos renovado, pero que se sigue ejecutando como si estuviera firmado. Pedro, ya no solo como ingeniero técnico de telecomunicaciones, o vicedecano del Colegio de Telecomunicaciones de Andalucía, como vecino, y además hijo del pueblo, que tú eres aquí de Marbella, ¿qué ves tú? ¿Qué necesidad, qué nos queda en Marbella? Mucho, 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 es decir, ¿cómo qué? A mí siempre me gusta defender que Marbella esté un poco en punta de lanza de todas las tecnologías, todo lo que escuchamos por ahí, que puede ser interesante, debido a que Marbella tiene una forma de ser, una distribución y una cantidad de kilómetros cuadrados de cobertura mucho más asumible que una gran ciudad, una capital como Málaga, es susceptible de desplegar proyectos en modo pionero, es decir, vamos a hacer un piloto de esto, vamos a hacer un piloto de aquello, y se están trabajando cosas para hacer pilotos, porque con lo que nos llega del 5G, pues lo primero es sensualizar la ciudad, yo soy partidario y además así lo hemos propuesto y ya se ha comenzado un proyecto para comunicar con fibra propia municipal, de titular a pública municipal del ayuntamiento, comunicar varios centros públicos municipales para abaratar los costes que tiene el ayuntamiento con otros operadores y disponer de un recurso propio, que hay que hacer una inversión, pero siempre es más barato que pagarle a un operador para que te lo cubra, entonces la sensualización de la ciudad pasa por estos sensores que va a ir disperso, que va a haber miles y miles y miles de sensores dispersos por la ciudad, tienen que recoger esa información en las estaciones base de telefonía móvil de 5G que hemos dicho, que van a distribuirse por la ciudad, esa información pasará a la fibra óptica que llevan esas estaciones porque todas las estaciones de 5G tienen que tener fibra óptica si no hay tecnología 5G y esos datos van a fluir, esos datos se venderán, se comprarán, los usaremos para nuestra vida diaria, los usaremos para ver dónde hay un atasco de tráfico de manera instantánea, los usaremos para mil cosas, para cosas que son impensables a día de hoy, pues yo, vamos, a alguien que le guste un poco la tecnología que investigue un poquito y que vea lo que es el 5G porque nos espera una ola de tecnología espectacular. Oye, hace unos años también poco, ¿no? Porque organizabais aquí en Marbella una feria también. Lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo anualmente. recuerdo que hace un par de años, tres años, así, poníais unos carteles donde podía estar la información de todo en Marbella, se ponían unos carteles por lo diferente, ¿eso se llegó a hacer o no? Bueno, vamos a ver. Porque ahí sale, es verdad que tenemos los relojes estos con los temas del termómetro y el tiempo, pero a título de curiosidad, hoy en la televisión española, o sea, en la televisión privada, pública, por ejemplo, televisión española daba para Marbella, creo que eran 13, 14 grados de temperatura y luego, creo que fue Telecinco, Antena 3, daba 20 grados. Oiga, mire usted, 13 grados o 20 grados. En Marbella no hay la posibilidad de que la gente desde, porque Marbella es una ciudad evidentemente turística, ¿quién no se fija en Marbella? ¿No hay la posibilidad de que alguien toque en algún sitio y diga, Marbella hoy hay esta temperatura, ahí está, pero allí? No, no lo dice la tele, no, lo estamos viendo en la playa, en tal sitio. De hecho, yo creo que Javier García en San Pedro de Alcántara va a implantar dos, tres cámaras en la playa, en la avenida, en el soterramiento para que la gente vea la temperatura, el ambiente de playa, la gajana, el resumen, vea en directo en tiempo real eso, hay una cámara en Puente Romano que lleva ya muchísimo tiempo puesto, ahí no hay un indicador de temperatura que no estaría de mal sobre impresionar en la cámara la temperatura, pero todo esto funciona igual que la temperatura que vemos en los teléfonos, cuando vemos una temperatura en nuestro teléfono no es que nuestro teléfono tenga un termómetro, sino que hay un dispositivo de múltiples sensores que castan dispersos por la ciudad, que están conectados a internet y mandan esos datos a un sitio y ese sitio hace un promedio y da una temperatura estimada, entonces, bueno, a lo mejor el que dice que hay 13 y hay 20, el de 13 o el de 20 están equivocados, pero el sistema funciona por internet. Pero lo que yo decía es que tú estás en Barcelona o estás en Madrid o estás en Bilbao y tú dices oye, voy a ver qué tiempo hace en Marbella, voy a ver la tele la primera, no, no, voy a darle a este sitio que aquí veo la playa del Puente Romano donde hay una estación meteorológica que nos dice hay 23 grados, el tiempo está despejado porque en Marbella nos tiramos de los 365 días 350 con un sol y una nube en la tele. Oiga, mire usted, ¿dónde ha visto la nube? Es verdad que hace falta que de vez en cuando llueva y que viene muy bien, pero mire usted que digan la verdad y es que el sol y la nube y yo digo ¿dónde está la nube? Ya con la sensualización que nos viene no va a hacer falta depender de información de terceros, lo va a ver tú en tiempo real, va a haber una cámara en tiempo real porque ahora ya te digo una de las prestaciones del 5G es la inmediatez, o sea, todas las gestiones se van a hacer de inmediato. Eso será parecida a una que se han puesto en el puerto deportivo, en el puerto deportivo han puesto una cámara en la que tú conectas con el puerto y ves el mar, ver si hay ola. Bueno, sí, esa sí, con esa concretamente sí, lo que pasa es que a esas cámaras lo suyo sería incorporarle un dispositivo que ponga sobreimpresionado la temperatura, incluso la temperatura del agua porque esa información la tenemos, hay un, al final, está la Venus, hay un cartel de Aquages que te da la temperatura y temperatura del agua y humedad. Estaría bien. Esa información que está en la red, extraerla y volcarla a una pantalla para que todo el mundo de manera uniforme, todo el mundo dé esa información. Claro, imagínate que vives en Córdoba y dices, oye, tengo dos días, me gustaría ir a Marbella porque tengo un barco, voy a pescar, pero me dice la tele que en Marbella hay ola de cinco metros y tú le das y ves el puerto deportivo, ves la bocana, ves el plan y ves si hay tres metros o ves si está como un plato. Quiero ir a pescar, tengo previsto salir a pescar, pues salgo o no salgo. Y lo miras perfectamente. Todo eso es lo que se sabe. Eso es lo que va a venir. Todo eso es lo que viene. La sensualización de la ciudad es eso. Cámaras, la implantación de muchas cámaras, muchas cámaras por la calle que detesten movimiento. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de las cámaras? Porque yo no soy objetivo. Bueno, yo quiero que tú me digas lo que tú opinas porque hubo un tiempo que decían que sí, otros que no. Es verdad que ahora se han puesto ahí en varios sitios. A ver, yo personalmente he hecho el proyecto de las cámaras de aquí. Entonces, conozco de primera persona ¿cuál es la problemática? Y la problemática es que muchos ayuntamientos quieren utilizar las cámaras para resolver problemas de policía. Esas cámaras tienen que pasar por un proceso de autorización y de legalización a través de la delegación del gobierno y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Como ahí suelen poner muchas pegas, pues los ayuntamientos dicen, no, no, me las pongo de tráfico. Entonces, las ponen de tráfico y detectan cosas, pero no saben que el día de mañana si el delincuente tiene un buen abogado que suele ser lo normal, cuando uno presenta una prueba de una cámara que está autorizada para tráfico y no para seguridad ciudadana, esa prueba queda anulada. Por mucho que nos pese, por mucho que nos pese. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar la problemática de cada zona, ver los índices de delincuencia de cada zona, implantar las cámaras, solicitarlas, como hemos solicitado aquí, que nos han dado ya 100 y nos van a pagar seguramente otras 80, 90, 100 de los centros urbanos de Marbella-San Pedro y cuando todo eso esté autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues las cámaras están funcionando muy bien, están ayudando a resolver muchísimos casos, muchísimos casos. Yo creo que un día tendría que traer a Javier Martín para que te cuente eso. Sí, Javier Martín es suyo aquí no hace mucho y hablamos también un poquito de detención. Javier Martín, como yo creo que más al jefe de Policía Nacional porque son los que más la usan. Ellos no tienen recursos pero usan las grabaciones de las cámaras para resolver. Es una herramienta súper potente. Tú te vas a cualquier país, tú te vas a China o a Corea y para irte allí... Yo a China ahora mismo, perdóname, pero no me voy. Yo no tengo nada contra China, pero ahora mismo no me voy a China. Bueno, si tú quieres irte a China lo primero que tienes que hacer es dar tu huella, dar tu número de teléfono y tirarte una foto y todos esos datos van en un mismo archivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú pasas la frontera estás totalmente localizado al metro en todo lo grande que es China. O sea, ¿saben dónde estás? ¿Con quién vas? ¿Qué teléfono móvil tienes al lado? ¿Con quién te juntas? Es un sistema de espionaje. Pero eso se completa porque en cada calle hay 300 cámaras. En Ricardo Soriano puede haber 300 cámaras. En una calle del tamaño de Ricardo Soriano estás totalmente grabado. Te ven tu cara y te tienen localizado. Que tú pagas con tu teléfono porque allí no existe el dinero, se paga con teléfono. ¿Saben dónde has comprado? ¿Lo que te has gastado? ¿En qué te lo has gastado? O sea, te están siguiendo absolutamente todo. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Eso es un exceso. Pero aquellos que tenemos la conciencia tranquila entre los cuales me incluyo, a mí no me preocupa que me graben. Y si sirve para ahuyentar a delincuentes me parece muy bienvenida. Me parece muy bienvenida. porque están totalmente autorizadas por la justicia y son legales. En otros ayuntamientos no es así. No, yo estoy de acuerdo. Yo con el tema de la cámara... En otros ayuntamientos no lo hacen así. Como te estoy diciendo, como quieren poner cámara en cualquier lado y a discreción, pues dicen, bueno, pues no me la autorizan, pues la pongo en tráfico. Pongo usted en tráfico. Que sirve para ver una historia de tráfico, pero si el juez le pide una información y se la dan, cuando lo presente como una prueba en un caso, pues el abogado de frente dirá esta grabación no vale porque esa cámara no está autorizada. Pedro, estamos aprendiendo un montón de cositas. Yo estoy de acuerdo y yo personalmente soy totalmente partidario de la videovigilancia. Totalmente. Porque va en el bien de la sociedad. Hemos visto algunos años atrás lo que vemos. Que hay una herramienta. En algunos sitios un desmadreo. Hay una herramienta que te sorprendería. Cuando la ve funcionar, te sorprenderá, Paco. Oye, ahora, ya hemos hablado del tema de Marbella prácticamente nos vamos cargastos como se suele decir. Pero ahora quiero saber tu opinión sobre el tema. Vamos a ver, esto se llama, yo en inglés estoy, el Mobile World Congress. Vamos a decirlo en español. El Congreso Mundial de los Móviles. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que ha pasado en Barcelona? Porque esto también es un tema de telecomunicaciones y además importantísimo. Vamos a ver. De hecho, venían todas las grandes y pequeñas y medianas empresas del mundo. Vamos a ver, yo te voy a dar mi opinión personal. La primera es que todo lo que se pasa en China es totalmente un misterio. Esto como cuando pasó lo de Chernobyl, que nos enteramos de lo que pasó porque una nube llegó a Suecia. Si no, no nos enteramos de nada. Pues en China es incluso peor. Las cifras que están dando no son ciertas. Pongo la mano en el fuego, no la una, las dos. Estoy seguro que no están dando datos ciertos porque no pueden poner boca encima de la mesa sus vulnerabilidades. es decir, ellos no quieren decir que están en un problema grave. Ante esa duda y pensando en que el 80% de las empresas que vienen al mobile son chinas, el 80% de las empresas que vienen son chinas, pues nadie quiere poner, bueno, hago un quizcat, el Manchester United, como a ti te gusta el fútbol, el Manchester United tenía previsto alojarse en La Quinta. En La Quinta, sí. En el club La Quinta, que está en Benavís. Bueno, pues ha llegado allí y se ha encontrado que había un equipo chino y ha dicho que hasta luego Lucas, como tú dices, y se ha ido a otro, a Estepona, porque no quiere tener problemas. Entonces, si tienes la forma de evitarlo, pues no vas. Si tú sabes que va a haber miles de chinos, es un congreso que viene gente de todo el mundo, la mayor parte de ellos vienen de China, tú no sabes en qué condiciones, pues ante la duda te quedas en tu casa. Todas las empresas que han renunciado han sido empresas europeas y americanas porque no quieren tener en riesgo su personal. Entonces, yo creo que hacen bien. Pero, sin embargo, Pedro, en Amsterdam, en Holanda, se está realizando... Esta semana. Esta semana hay una feria en Amsterdam y hay ido todo el mundo. Pues no sé si es que la presencia de asiáticos será menor, pero... Como poco es curioso, ¿no? Sí, sí. Hombre, es curioso y también es triste porque ahora seguro que por visto no han sacado un seguro para el tema de... Bueno, ten en cuenta que cada entrada del mobile está en torno a los 3.000 euros, para ir una semanita. Claro, pues no, ya no es un tema económico de pérdida y no es un tema de puestos de trabajo que se han perdido. Servicios añadidos, taxis, restaurantes, espectáculos... Pero además, pero además hay que indemnizar a las empresas que sí se habían apuntado. Que los están... Todos los están estaban montados. Parece ser que no habían sacado un seguro para indemnizar. Ahora, ¿quién va a pagar esas indemnizaciones? Hombre, yo espero que a nosotros no nos toque. ¿Seguro? No será como... Yo sé que el gobierno ha puesto 5 millones de euros para ese evento. 5 millones? Pues 5 millones no pagan. No, no, ¿cómo no pagan? No tienen ni para empezar. Si el coste de la indemnización está en torno uno de los 400, 300, 400 millones de euros. Con 5 no tienen ni para mi para. En fin, es un tema triste, ¿no? No sé, no sé si hay fundamentos... Más en este momento, es decir, el momento de explosión del 5G con los terminales del 5G, con el cambio del 4K que tenemos las Olimpiadas este año de Japón, de Tokio, en 4K, que se van a hacer ya transmisiones en 4K y se empieza a experimentar con el 8K, que es el doble de calidad, que se nos caiga un mobile... Pedro, se nos cae este año el mobile, sin embargo, como hemos dicho, esta semana se hace una cosa igual en Amsterdam. Bueno, igual no. Parecida. Es de tecnología, no le llega ni al 15% de lo que es el mobile. ¿Hay la posibilidad de que el año que viene no venga el mobile tampoco? No, no, yo creo que sí, que viene seguro, vamos. Entiendo que sí, a menos que haya algo de trasfondo que no sabemos cuál es, que suele pasar también. El problema está en que siempre los chinos esconden todas sus cartas. Entonces, cuando tienes que recibir a miles de chinos, porque es que vienen miles de chinos pagando una fortuna porque sus empresas son las que están mejor posicionadas en el mercado, es un riesgo. Y nadie se quiere arriesgar a sentarse en un salón donde hay chinos. Es lo que es. Pues Pedro, vamos a ir terminando porque yo creo que le hemos dado un repasito a todos. ¿No se te queda nada a ti que tú quieras para Marbella? No, no, no. Tu pregunta si se contestó si no me falla. No, sobre todo algo que tú veas que se nos pueda quedar para Marbella. Tú has dicho que prácticamente está todo bien en tu materia, en materia de esto, de nuevas tecnologías, de temas. Vamos bien, vamos bien. ¿Se nos queda algo? No, no, no. Está todo controlado y todo bien. Bueno, que montes muchas cámaras que prepare muchos proyectos pero sobre todo Pedro, que la gente no se asuste al ver las cámaras que es por su seguridad. Con las cámaras está bien pero con el tema de lo de resintonizar vale, si hay que darle al botoncito del mando para volcar los canales vale, pero que no haya que comprar más cacharritos, que no haya que poner más temas porque al final hay mucha gente que va a pensar que todo esto es un tema No, no, no. No hay que pensar así. De hecho, bueno, se espera que para el 2023 se implante el 4K que empieza ahora con las Olimpíadas de Japón y empiezan a haber terminales en 4K. O sea que... Bueno, pues entonces seguro que va a ir todo bien. Bienvenida, bienvenida a toda esta modernidad de 4, de 5 que nos viene ahora que además ahora nos está dando algunos problemillas aquí en la tele porque está telefónica ya tocando esta historia pero seguro que luego será para bien. Pedro Córdoba, muchas gracias por estar aquí por esta parte. Me consta que con estos temas que hay ahora te tienen de una tele para otra y de un sitio para otro. ¿Qué le vamos a hacer? Estos son picos de... Bueno, gracias por estar por aquí y ya te llamaremos cuando... Cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Gracias. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este tema, pues nos han hablado de televisión, de móviles, de todo lo que compete a esta historia de las telecomunicaciones. Nos vamos, nos vamos hasta el próximo viernes. Así somos. Chao, nos vemos. Caretas, yo se olvide la grinder ¡Suscríbete al canal!